Imagínate unos hot cakes de plátano con manzana, pues te enseño a prepararlos. Empezamos cortando una manzana. Realmente solo la voy a cortar en pedazos pequeños para que se pueda licuar y para retirarle el corazón. Quitamos la cáscara a una pieza de plátano. Y lo llevamos a la licuadora. Y aquí mismo vamos a poner 200 gramos de harina de avena, una cucharadita de polvo para hornear y una pieza de huevo. Añadimos una taza de leche y ya con todos los ingredientes en la licuadora, nos vamos a licuar. Y cuando tu mezcla se vea así, lisita y muy tersa, es momento de hacer los hot cakes. En un sartén caliente ponemos un poco de mantequilla y aquí colocamos nuestra mezcla. Cuando notes que se le empiezan a hacer muchas burbujas en la superficie, estamos listos para voltear. Y en cuestión de minutos, con pocos ingredientes, tenemos estos deliciosos hot cakes. Nos vemos en el siguiente quincena para llevar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!